Empecé un día aquí esta noche, entre todos mis hermanos dominicanos, celebrando nuestro día hoy en la patria, señores. Eso merece un fuerte aplauso, yo creo que sí, ¿verdad que sí? Aparte de que pido su apoyo, porque soy un nuevo talento que está incursionando en la música de la bachata. Soy una chica atrevida que quiere romper ese esquema de los bachateros que son todo hombre. Así que vamos a ver si ustedes me apoyan, señores, así un poquitico, un poquitico, un tantito. Así para ver si hay una mujer en este grupo de hombres, así que vamos a ver entonces. Vamos a ver, yo creo que no vamos a ver que sea fea esta noche aquí. Que yo un poquitico de saber, un poquitico de aquí, vamos a ver. Ahora sí me siento más cómodo. No voy a hablar de dolor, no voy a hablar de nada malo. Vamos a tener cuenta que este tema que les voy a cantar ahora es porque les bajaron un dedito de los pies y ustedes dijeron, ay, me duele. Que vamos, no voy a decirles otra cosa porque esta noche es solamente para celebrar. Así que yo creo que estamos listos, ¿verdad que sí? Que vamos, no voy a hablar de nada malo. Que vamos, no voy a hablar de nada malo. Que vamos, no voy a hablar de nada malo. Que vamos, no voy a hablar de nada malo. Que vamos, no voy a hablar de nada malo. No soy de los carácteres, yo soy de la marina En la marina de este día Yo soy de la marina 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 Yo soy de la marina